Cuéntele a Colombia, cuéntele, dígale que usted quiere Castro, Puti, Maduro y no obradorizar Colombia. El personaje Gustavo Petro, te molesta que lo haga. Hoy está con nosotros del pacto histórico, el candidato Gustavo Petro, bienvenido. Candidato Petro a Tropicana, ¿cómo están? Hola Jota, ¿cómo estás? Muy bien, aquí contentos de tenerlo, decíamos muy temprano esta mañana que estábamos muy ansiosos de contar con usted como invitado en el día de hoy. Sí, vamos a saludar a Gustavo, primero que todo, hacía rato que no lo veía Gustavo, lo estoy viendo como más rejuvenecido. Sí, por Karen. ¿También se mandó a poner pelo como Rodolfo? No, no, no. Se estás cayendo. Candidato Gustavo Petro, bienvenido a los micrófonos de Tropicana. Tropicana. Para hacer justicia de lo que se hizo en la campaña pasada, hoy le vamos a hacer un quiz, y es un quiz vallenatero. No diga usted. Tiene que adivinarme las cinco canciones que van a sonar a continuación. ¿Ahí? Y en un acto de caballerosidad, en un acto de caballerosidad, si no adivina, debería renunciar a su candidato. No, no, tampoco. Espíritu de Luis Carlos, sal de ahí. Señor Gustavo, el primer vallenato, aquí va, suena en Tropicana. No, no, es Diomedes Díaz. Diomedes Díaz. ¿Y vale? Pero los títulos de las canciones, si no me las sé. Segunda. Ojo, tenga cuidado, Gustavo, que puede estar perdiendo la presidencia en este récord. ¡Uy! Segunda, segunda canción. La Tormenta, creo que se llama. La Tormenta, muy bien. Sí. Perfecto, doctor Gustavo, perfecto. Está volando, está volando. La tercera canción, aquí va. A ver. Sí. ¿Cómo se llama esa canción, doctor Gustavo? También. Eso se llama, no me quiero morir porque me duelen mis hijos. Ah, sí, gracias, doctor. ¿Cómo se llama esa canción, doctor Gustavo? Este pertenece a los vallenatos que yo llamo Melcochos. 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 ¿Cómo así? Yo divido el vallenato en dos, el Melcocho y el Clásico. ¡Ah! No me gusta, entonces. O sea que la culpa es mía por no traerle el Clásico. Entonces le hago una recomendación, doctor Gustavo, póngase a tocar guitarra y hacer jugaditas con el malo. No, 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 no. Me están llamando desde la recepción, parece que hubo un error en el ingreso de Gustavo Petro. Buenos días, la recepción. Sí. ¿Cómo así? ¿Entró el que no era? Sí, regálame aquí audio, por favor, por el teléfono interno a esta hora de la mañana a ver qué es lo que me dicen. Hola, buenos días. Señor Don J, ¿cómo está? Buenos días desde aquí de recepción. Don J, lo que pasa es que estoy revisando los daticos del señor que usted tiene ahí en cabina que dice que es Don Petro. Sí. El que subió ahorita como invitado para Tropicana. Sí. Y me di cuenta que ese señor no es el real, no es el original. No entiendo. Es el original, yo creo que es como un imitador. Me informó para que tenga cuidado yo, para que no se deje engañar ahí Don Jótica. Un abrazo, chao. Gracias, Miriancita. Me está diciendo que no es el original. No creo. Y hay alguien que en la línea quiere hablar y dice que es Buenos Días, Tropicana. A ver. ¿Ahí? No, yo no puedo creer. Buenos Días, Tropicana. Uy, sí. ¡Ay! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Eso es el verdadero! ¡Ay, Gustavo! ¡Ah, sí! Disculpa que me encuentro un poco dispónico de la voz por el apoteósico evento que tuvimos ayer. En Barranquilla. Sí. En Barranquilla estuvimos en Santa Marta con la ciudadanía libres. Sí, sí. Sí, sí. Que se asomaron al pacto, pero el personaje que tienen ahí, ese personaje no es Gustavo Pérez. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo soy Gustavo Pérez. No digas. Quiero ser su presidente. ¡Uy! Entonces, defiéndase. Eso es fascinísimo. Entonces, pongamos dos vasos de leche. ¿Ahí? Vámonos. ¿Qué haría el verdadero Gustavo Pérez? El verdadero Gustavo Pérez. ¡Ay! No toma leche. ¿Eso es cierto? ¿Cómo maneja carro? Sí. ¿Sí? 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 Estoy contento porque llenamos en Barranquilla. Toma leche. Llenamos en Santa Marta. Sí. Estoy llenando tanto escenario que ya me provocas vender palcos. Bueno, 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 señor. ¿Cuánto te crees? No sé la de corrida de todos. No, estoy primero agradecido porque te has sumado, te has adherido a este pacto histórico que es el cambio fundamental de Colombia. Uy, doctor, qué buen matiz. Se me está ahogando. Se me está ahogando. Apoñaremos en mi gobierno a los microempresarios. ¿Qué pasó? Se desinfló. Y emprendedores de calidad. Calidad, señor, calidad, calidad, calidad. Entiendo que los pagos que hacen hoy en día las empresas grandes son pagos como las visitas de David Barguil al Senado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, uno cada 90 días. ¡Ah! No llega, no llega. Gustavo Petro está en Tropicana. Me dicen que tenemos comunicación a esta hora con otro de los candidatos a la presidencia. ¿Otro? Eh, hola, muy buenos días. ¿Y ustedes qué hacen entrevistando a Gustavo? Hoy, Federico. Gustavo tiene que decirle la verdad a Colombia. ¿Qué? Gustavo, usted diga que usted es el culpable de los más grandes males que ha tenido el país. Ay, señor. Ay, señor. Por rico, pero usted viene mañana. No importa, pero lo atiendo desde ya, Gustavo. Ay, control ese, mano. Dígale al país, Gustavo, que usted fue el que operó a Gina Calderón. Ay. Uy, ¿él es el culpable? Eso usted nos lo cuenta. Si votan por Petro Ucrania se va a convertir en una segunda Colombia. ¿Cómo es que era? Bueno, como sea. ¿Usted se disfrazó de residente para echarle tiradera a J Balvin? ¿Sí? Eso usted nos lo ha comentado al país, hombre, Gustavo. ¿Sí? Cuéntele a Colombia. Cuéntele. ¿Qué? Dígale que usted quiere Castro, Puti, Maduro y no obradorizar Colombia. Ahora falta que le echen la culpa que van a eliminar a la selección del Mundial por culpa de él. No, eso es disculpa de rueda. Ya no es el castrochavismo, sino el putinismo. Es la verdad, Gustavo, me gustavo. No, pero venga, discúlpeme, doctor Fico. Vamos a preguntarle de una vez porque ese es un sentir de mucha gente. Y quieren saber su posición acerca de todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Y que si usted favorece a Rusia y que si Colombia va a ser la nueva Venezuela. Eso es una bola de nieve que todo el tiempo está rodando y queremos saber. Y que el mismo Gustavo Petro le explique a los oyentes de Tropicana cuál es su posición al respecto. Oiga, pero no le dis mentira, Gustavo. Ya, cuéntele, ya vaya. Colombia ya es Venezuela. Y por las mismas razones, no porque Duque sea igual que Maduro, que lo son. Sino porque estamos eliminados del Mundial. No. No son iguales, sino porque el sistema económico es el mismo. Ah, ok. Usted tiene un país que depende del petróleo, Venezuela o Colombia, ambos. Sí. Y con el petróleo usted, cuando tiene el precio alto, como ahora, le sale un chorro de dólares que llega. Sí. Con eso se le abaratan las importaciones porque el dólar se vuelve barato. Y importa todo. Allá los venezolanos, whisky, comida, todos los vestidos, todo lo que usaban en Colombia también. Y entonces, cuando usted importa eso, va matando las ramas de producción internas de la economía. Va matando puestos de trabajo. Con el confeccionista se quiebra, el productor de maíz se quiebra, cierra, 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 cierra. Y la economía se vuelve una economía de puerto. Usted exporta petróleo y carbón y trae todo lo demás. Y cuando viene la caída del precio del petróleo y del carbón, ahí viene el problema. Porque no tiene plata para importar y ya no produce dentro de Colombia. Ahí viene el hambre. Decir que lo que hay es que independizar la economía colombiana del petróleo y del carbón. Que ha transformado las cosas en Colombia al punto que en medio de tanta exuberancia natural, tanta tierra fértil, tanta agua, tengamos hambre en la sociedad que habita. Gustavo, ¿qué es lo que exporta o no de Rusia? Pues estudie, hermano. Se llama el NPK. NPK. Es el candidato Petro. ¿Es cierto, Gustavo, que hiciste las paces con Claudia López? Pues sí, más o menos. Ahí vamos, sí. No es que, digamos, en materias concretas de la administración pública bogotana esté de acuerdo en algunos temas, en otros sí. Sino que, en este momento, la prioridad, si llegó a ser presidente, todos esos alcaldes, incluida la de Bogotá, hacen parte del gobierno que tendría que conducir. Digamos, con sus autonomías, durante año y medio, más o menos. Y el papel que me correspondería allí es cómo llevar esas diferentes administraciones, más de mil, hacia objetivos que tienen que ver con el plan de desarrollo, que el pueblo elegiría si me hace presidente. Pero el tema sectorial no quita el que hay unas obras específicas en una ciudad. El metro, entre otras. Sí. El metro depende de la financiación de la nación. A propósito de metro, ¿usted lo dejaría así como está? ¿Cómo va el proyecto ya? Ay, ay, ay. Ay, hijo de madre. Esa es una pregunta. Haría un comité, en este momento, hasta el día de hoy, pero todo depende de los próximos días. Hasta el día de hoy, no hay estudios del metro elevado. Ahí. ¿Y entonces qué es lo que están construyendo? Que yo he visto un poco de días en rato. Sí, ¿por qué se está hecho para adelante? Unas obras accesorias para mostrar, digamos, que hay avances, pero no están los estudios del metro elevado. O sea, que el metro elevado está como Peñalosa elevado y sin estudios. Bueno, 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 bueno. Pero Petro, la pregunta, Gustavo, perdóname, qué pena decirte, Petro. Gustavo, la pregunta era, era, concretamente, si Claudia López ha sido un fiasco o si Claudia López ha sido una buena alcaldesa. Ay, ¿qué quiere titular usted, Pulgarín? ¿Qué insistir era, Pulgarín de verga? Usted me quiere poner Jairo a... Pero no, con la alcaldesa hablamos. Sí. Hablamos, todavía sufre el año pasado a finales, no recuerdo bien la fecha. No, venga. Yo creo que no había tanta certeza, digamos, de lo que van mostrando las encuestas ahora. Si eso que van mostrando las encuestas ahora se vuelve una realidad, la alcaldesa sabe, pues que habrá un presidente que se llamara Petro. Y que ahí lo conducente para Bogotá, para la gente de Bogotá, es que el presidente y la alcaldesa se pongan de acuerdo en los temas jurálgicos. No, obviamente no en todos los temas, pero lo fundamental es donde el gobierno nacional interviene. Primero tenemos una llamada en interno y luego voy públicamente con los oyentes. Buenos días. Buenos días, mi hermano. Jairo, por favor. Sí, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va conmigo? Ay, señora alcaldesa. Se lo ha preguntado tres veces en la entrevista y no se... No, 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 ya. Estimado Gustavo, mi hermano. Pulemos la página. ¿Se acuerda cuando cargamos esa placa firmada en mármol? ¿Se acuerda? Ya, sí. Volvamos a hacer las paces, mi hermano. Es que están diciendo que usted y yo parecemos residentes J Balvin y no, mi hermano. No, 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 no. Yo puedo por Twitter, pero lo hago es para divertirme. Para divertirme. Ya, ya. Sí, sí, sí. Pero, doctor, con usted siempre hasta el fin. Doctor, una pregunta. Si sumerciaban los trancones de Bogotá con ese GPS ubicándolo y se le bloquea el GPS, ¿usted para dónde agarra, doctor? ¿Para el centro, la derecha o la izquierda? Yo no manejo carro. Me odio. Hace treinta años. Gustavo Petro está en Tropicana. Gustavo Petro está con nosotros en Tropicana. Jairo, me están diciendo por interno que usted no le ha dado duro a Gustavo Petro como hizo, pero otros cambian, que está muy blandito, que está muy blandito. No, entiéndame, entiéndame, esto no es un programa de debates, es un programa de entrevistas. Entonces, en un escenario de debates, por ejemplo, yo le preguntaría a Gustavo Petro. Pero usted agarró a Carlos Amaya y lo zarandió. No, 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 no. Gustavo, le digo una cosa, este señor se la pasa hablando de usted aquí, mire, don Pulgarín. Dice que es que Petro, ¿qué? Yo no estoy... Sí, y aquí ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. Dígaselo en la cara, Pulgarín. No, 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 Gustavo conoce mis mis opiniones personales, pero es que unas cosas son mis opiniones personales y otras cosas son mis deberes profesionales. Esta vez son deberes profesionales, yo tengo que trasladarle la pregunta de los oyentes y muchas cosas, por supuesto. La gente está en angustia, por ejemplo, una pregunta que me hacen reiteradamente. A ver, ¿cómo así que Gustavo Petro va a liderar la lucha contra la corrupción con esa caterva de personajes Roy Barreras Armando Benedetti ya se montó en el bus César Gaviria entonces la pregunta es a Gustavo Gustavo, ¿pero qué te pasó? ¿Cómo así que vamos a combatir la corrupción con el comandante Roy Barreras y con el comandante Benedetti? Cuando son personajes muy cuestionados por cosas muy serias de corrupción en Colombia Ahora, lo de César Gaviria dejó a todo el mundo perplejo Gustavo fue y visitó a Gaviria en la mansión que tiene Gaviria ahí arriba en los cerros de Bogotá y por supuesto eso dejó a la gente casi que sin, es decir, desconcertada la dejó de una sola pieza Ahora sí está Jairo Pulgarino Esa pregunta me la hacen los oyentes Se ganó el sueldo Gustavo, ¿lo atiendo yo o lo atiendo esto? ¿Qué si déjelo a él? Le voy a dar el campo Ambas preguntas son pertinentes obviamente, la primera cada persona cada persona tiene digamos funciones que cumplir un proceso de transformación de un país ¿Por qué acercamos a Roy? Por su conocimiento sobre el proceso de paz existente el que se hizo con el gobierno de Santos entonces esas personas deben tener un cupo en el gobierno digamos no en términos burocráticos sino en la capacidad de que esa experiencia pueda ser retransmitida para que pasemos a una era de paz pero dio vueltas y no me dejó no me dejó pero Pulgarín si quieres entonces yo te repito no, 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 gracias 8.42 bueno, se nos acaba el tiempo pero si tú me invitaste a tu programa déjame hablar oyentes, Tropicana hola, ¿qué tal? buenos días ahora me confundo invitan y no dejan hola, buenos días doctor Gustavo le hago una pregunta uno de los personajes que más me piden aquí en los oyentes de Tropicana es que haga como Gustavo Petro está hablando Giovanotti no, Giovanotti Ramírez que ya es el ahora sí el verdadero y te hago la pregunta yo voy a mandar a Giovanotti a ciertos actos que tengo por ahí a ver si descansa un poquito y te hago la pregunta el personaje Gustavo Petro te molesta que lo haga no o seguir haciendo el humor es necesario porque si no lo acabamos Gustavo nos finiquitamos estoy diciendo que hagamos una división del trabajo en la mitad de la campaña yo asumo la otra mitad pero me deja la casa de Chiamy tiene una soberana hipoteca que tienes que pagar muchísimas gracias a Gustavo Petro sé que si a mí me puedes ayudar a pagarla dejemos así gracias tropicana gracias esto es Tropicana 102.9 bueno qué tal 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 Gracias.